Batman Liga de la justicia ilimitada Hoy les ofrecemos Sorpresa Me conmueves, Alfred Pero mi cumpleaños es en octubre Es un aniversario, joven Bruno Se cumplen tres años de la primera vez que se puso la capa y la capucha El crimen vuela Pida un deseo Batman, el futuro Esta es una presentación especial de Animanía Liga de la justicia Steven Spielberg presenta A Pinky Cerebro